Bienvenido al Minuto de Salud Mental de hoy. La semana pasada comenzamos a hablar sobre el estrés. Muchas cosas pueden causar estrés en la vida de un niño, pero ¿sabías que puede haber estrés bueno y estrés malo? El buen estrés puede aparecer cuando te llaman en clase o cuando tienes que dar un informe. ¿Alguna vez ha tenido mariposas en el estómago o las manos sudorosas? Esos pueden ser signos de un buen estrés. El tipo de estrés que puede ayudarlo a hacer las cosas. Por ejemplo, puede hacer un mejor trabajo en el reporte de su libro si la ansiedad lo inspira a preparar bien antes de tener que leerlo en clase. Pero el estrés puede ocurrir si los sentimientos estresantes continúan con el tiempo. Es posible que no sientes bien si tus padres están peleando, si un miembro de la familia está enfermo o si tienes problemas en la escuela. Ese tipo de estrés no te ayudará y de hecho puede enfermarte. Una vez que reconozcas que te sientes estresado, hay varias cosas que puedes hacer. Es importante cuidarse durmiendo, comiendo y haciendo ejercicio lo suficiente. También puedes intentar hablar sobre lo que te molesta con un adulto en que confies, como un padre, un consejero escolar o un maestro. Menciona lo que te ha estado en tu mente y cómo te hace sentir. Un adulto puede tener ideas sobre cómo resolver lo que te preocupa o te hace sentir incómodo. ¿Hay algo por lo que te sientes estresado y que un adulto de confianza puede ayudarlo? ¡No espere! Habla hoy con un adulto de confianza.